Era Siria, y sigue siendo mía, esta noche, esta noche. Quedan seguir si vayan, chamacos, esta noche. ¿Cómo dicen? Sabrazo. Somos con el lujo, seguimos y ya nadie nos puede bajar. Y en mi gran familia, se nos vamos a regar. El Patu y el Nene, el Vadoso, Torito, Rolas, Miguel y toda la banda de Guatepec. Todos mis cargaritos locos, mis saizados. El famoso Chumibis, el pollo. El Vicky, el Taka, el Barrio, los que mandaron. Parmaritos locos. ¿Cómo dicen? Y se deslizan del cielo. Nos vamos por un poco del mar. Sípia. Siempre te vamos a mal. Departes del Smaiz. Y se vive la independencia. La revolución. Ellos y amos. Y callejeros. En la organización. El Paraca se raya. En clase de Padre y aquí ves. Porquito, fecha y bajo, pelota. A muy yoño. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Dicen, mamita, que seroso no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy unidad, el lugar de su flor. Dicen, en la ley ya sale el carbón. Dicen, en mi corazón. Hace el sustito. Es para mi amor. Y di, Erika Lichet. Te amo. Y parte del famoso tipo soy. Y el ICP. Hasta abajo, señora. Una grabadora de mi gana. El Chihoy. Mi candadito la puta. Don Dimo Pelle. Juan Dito Parque. El Bus. Chiapas del Pollo. En Monais. Allí en el 104 stream. En Queen y York. Inversibania. Casado de los muertos. En el conmigo. En el conmigo. Hoy con su novia. Y el fin de Cristo. Y el que Morena. Y el que te cuadradorte. Mírate, se llegan los niños. Sabra familia mexicana. El Kun de Juanito y el calavera. El Capi y el Capi. La familia mexicana. Juan del Sorda. Y se rompieron los corazones. Ahora pasa que ya todo el barrio más chico. colombia de nuestra casa es el próximo contigo que como la casa todos los callejones la familia mexicana eso dice sopia Carlitos Alba el Maralú Más el Travíos y el Charly Y se llueve el granísimo Todos los Crescibos Anunciados en llegada Allá para el famoso Xavi El Chico el Xavi El Chipe Es el Travíos y el Charly El Tom y el S El Peter El Gordo El Chapult El Coca Y la gran familia mexicana de corazón La Trinidad de Paco Hoy aquí siempre me sigo olvidando Todos los Callejeros y la gran familia mexicana Son y carnalitos Alu y el Malú Al Travíos y el Charly Morro O Ben y el Daddy Toda la banda de Bonilla A la Trinidad llegamos Y ya nos reportamos Ya estamos presentes hoy un gitano y una otra escala Patalitos Locos Chupimis Amo y Mojana Tomate Rubres Tres es un gitano y la gran familia mexicana de Corrientes Viajeros De Bonilla Carradita y el Javi Los de la gran familia Callejeros nos da la banda de Bonilla y nos dice Carrizos 12 de diciembre pero no queremos amarrayar sacamos una 38 para no continuar y pichando la gran barriña hasta la muerte